Música Cae la carne y se pica Cuando muevo la palanca Pues si que es una picadora de carne Y ya saldrá todo lo rico Todos los chorizitos Oh no, de hecho están saliendo chorizitos por la parte de la derecha Que rico Me están dando un hambre macho, estoy abieta yo ahora Vale, ya no Solo ha dado toda esa carne para dos chorizos En serio No me puedo enganchar Vale, tengo que hacer algo con los chorizos obviamente Porque si no va a ser puta ¿Esto es un cacho de carne? Vale, aquí tenía más carnecita rica Vamos a empujar al otro lado Antes no lo había visto O sea que si que tenía que tirar toda esta carne ahí Para hacer chorizos Para pasar Lo único que de dos cachos de carne enormes Solo ha salido un chorizo, es como muy falso Más carne para adentro Y ahora Hazme un chorizo Sí, con tres alturas de chorizo ya es suficiente Para adentro Espera, no, corre Con Con carrilla Corre, corre puta, corre Se engancha en el chorizo Y para adentro Y para adentro Listo Easy peasy Ahora dame Dame esto Easy peasy Ningún problema Lleva mucha Cuatro horas y media Y se me ha hecho Bastante, bastante corto Se me está haciendo Bastante, bastante O sea Está pasando el tiempo volando Eso quiere decir Que el juego está divertido Así que punto a favor De hecho está Está guapo No es muy difícil Ninguno de los puldes Pero está guapo Recuerdo En la casa del terror Del parque de atracciones de Madrid Hay Toda una Un pasillo Que está lleno de cadáveres colgados Como estos Y está todo guapo Está bastante guapo Te hacen el típico sustito De luego el pavo por detrás Con la motosierra persiguiendo Y tal Está guay Vale Esto es claramente un sitio Para esconderse Eso quiere decir que En cuanto continúe hacia adelante Va a venir un gordo carnicero A comerme El puto corazón Y me voy a tener que esconder ahí Comprobando Vale Necesito una llave Y en cuanto me acerque a la puerta Ah no Hay una palanca Ok Ah ok Es un ascensor Y va a venir Lo sabía 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 Ah vale Lo puto sabía No estoy ahí Tú eres tonto Un payaso Un queso Eso tiene pinta Estar más duro Que te follan Que te follan Que me voy Que me voy Con los ascensor Venga Nos vemos Normal Lo único que voy a activar La palanca Abre 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 Izquierda Derecha Derecha Está viniendo Está viniendo Sube 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 Ya está No puede No puede fallar El plan Esta no tiene los brazos largos Es que no me puede pillar por el agujero ¿Estás buscando algo? ¿Calapolla? Vete con tu queso Tomar por culo Esto igual es un tanteo Buah Hay que jugársela Qué rico Vale Ahora necesitaría una lata o algo Para tirarla hacia el otro lado Y que se vaya el payaso Está dando hambre El hijo de puta O sea ¿Tiene más carne? ¿Hola? Me está dando puto hambre Un tanto chévere Y yo abrieta Sus muerdas La llave La acabo de ver Joder Está en mi puta cara Y la acabo de ver Me acabo de dar cuenta De donde estaba Voy a investigar A ver si hay alguna figura Y todavía no se ha ido atrás ¿Me ha visto? Me ha visto Mierda No me da tiempo A esconderme Debajo del Fuck Ah Hay un agujero por ahí No lo había visto O sea No hay que ir por los agujeros Ah Botón Ok Esta madera va a crujir ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Hay botón? Para la picadora de carne O sea Si activo la picadora de carne Me dará Tiempo para Vale Vamos a hacerlo No No me deja No me deja Me daba tiempo de sobra Listo Para adentro Ahora la puerta de la llave Estaba para la derecha ¿No? No me acuerdo No me acuerdo Donde estaba la puerta de la llave No me acuerdo Y tengo el tiempo contado Estaba aquí Sí Ponlo 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 Pon la llave Pon la llave Abre 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 la puta puerta Abre la puta puerta ¿Dónde? 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 ¿Aquí? 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 Aquí, 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 aquí Pero ahora se me ha generado loco, está la puerta abierta, siempre ha estado abierta. Buen trabajo abriéndome la puerta. Eh, hijo puta. Nice. Y ahora me voy a... ok. No he intentado ni ir por el otro lado, pero parecía bastante obvio. ¿Esto es un compresor de basura? Si es un compresor de basura estoy muerto. Y puedo pillar algún secretillo o algo. No parece que me está dejando subir más. No, no hay nada. ¡Eh! Pues sí que había secretillo y no lo había visto y lo he cogido sin mirar. O lo he tirado sin mirar, de puta madre. Pues justo lo que estaba mirando. Vale. Vamos a subir por aquí entonces. Y el gordo se metió en la puerta de la derecha. Así que... ¿Puedo subir por aquí? Creo. Esto es un canteo con la luz, con la rejilla. Como tiré algo de agua o de jabón por el desagüe, me... me puto mata. Vale, puedo pasar hasta el fondo y puedo subir por ahí. Porque por aquí estoy justo delante suyo. Me va a ver nada más salir. Supongo. Son dos. Son dos. Vale, he conseguido que se mueva uno. Y el otro no pareció haberme visto. Pero hay una madera para sonar. Eso no. ¿Puedo pillar el...? ¿Puedo pillar esto? ¡No! Uno por cada lado. ¡Hijos de puta! ¿Vale? ¿Y ahora por la derecha qué cojones hay? ¿Me puedo esconder justo donde está el bicho? O bueno, está de espaldas, puedo... No te juzgamos. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Han puesto platos rotos ahí para que crujan y te pillen. ¡Hijos de puta! ¡Nooo! Pero me he escondido al fondo. No me ha visto, ¿no? ¡Nois! Me lo menos que me fui un poquito al fondo. Palanca y esconderme, supongo. Vale, con la palanca he activado el gancho ese, pero... Porque desde aquí... Ah, puedo trepar. Esa que lo puedo pillar desde aquí. ¡Exactamente! Nice. Solo tengo que saltar con timing... Y no morirme. A la mierda. Me he desecho los put... ¡Ah! No estoy vivo. Ya... Esta está... Ha comido... Ha comido suelo que flipas. Voy a intentar... Ups. Mierda. Exactamente. Eso es. Ya solo tengo que esperar. Vale, nice. ¿Y ahora me tiro o qué coño hago? Ah, no. Me tiro el... Oh, vale. Pero... ¿Qué... Tengo que hacer aquí? Ah... ¿Tengo que continuar? Mierda. Porque... A ver... ¿Todo esto para qué coño lo estaba haciendo? Desde aquí era por donde me traba el otro sitio. Gancho, 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 gancho. Vale. ¿Que no llegas, payaso? Vale, ahora sí, ¿no? No me digas que me van a joder aquí con los platitos. Sin embargo, me van a tirar al puto suelo. Pasamos... Pasamos... Y pasamos... Y no puedes hacer... No, la palanca. No va a activar la palanca, ¿no? Le he visto como que la intención de activar la puta palanca. Eh... ¿Me pillas y no bajas? Me pillas y no bajas, ¿no? Me pillas y no bajas, ¿no? What the fuck? Ah... Puta, 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 puta. Ah... ¿Se ha tirado un pedo? Listo. Puta, puta, puta. Corre, corre. Ah... Corre. Eh, eh, eh. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué rico, qué rico. Papu, papu. Let's go. Me comes la polla. Me comes la polla. Me comes la polla. Oba. Me comes toda la puta polla. Me rompo el este. Me comes la polla, payaso. Me comes la polla. Eh... Tengo ganas de seguir. Porque me había atajado un poquito, pero ahora que me he desatajado... Ahora que me he desatascado... Eh, what? ¿Me he muerto? No me he muerto. Ah... Fin de la pantalla... Let's go. Ah, no, me he muerto. Ah, fuck. No, ¿por qué te mueres? Ay, mierda. Bueno, voy a tocar el joystick. Voy a simplemente a soltar. Suelto arredos en cuanto llegue al S. Vale. Messi. Messi, 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 Messi. No te caigas. La cocina logro desbloqueado. Entonces, ¿qué cojones...? Ah, antes me tiré o me caí o algo. La cocina logro desbloqueado. O sea, que nos hemos pasado la pantalla. Y sigue quedando a juego. Y sigue quedando a juego.